Hola amigos que tal, aquí estamos en un nuevo tutorial de Shaya. Esta vez venimos con otra Dungeon que sería la Dungeon de Pharos o Paros. Se escribe P-H-A-R-O-S. Y bueno, esta Dungeon está aquí en el mapa 2 de Willow Sewell, la Alianza de la Luz, en la aldea de Arctuiz. Entramos aquí, este es de portada hacia el PvP 20-30. Aquí nada más que puede entrar PJ de nivel entre 20 y 30. Perdón, se me iba la voz. Pues vamos a entrar. Tened cuidado que esto es un mapa de PvP. Eso es así, al principio entramos en nuestra base y no debería haber Darkies en la base o enemigos. Bueno, salimos aquí al principio. Esta sería la base de los Darkies y esta la nuestra. Vale, todo esto y lo de los Darkies sería todo esto. Pues esta sería la cueva o la Dungeon de Pharos. Así que vamos a ir allá. Vamos a Setón. O portada de la ciudad, que nos dejará por aquí más o menos. O por aquí, cerquita. Como veis, está todo lleno de Guardianes. Ya que este es un mapa PvP. Y a partir de allí, pues sería la salida. O la entrada. Pues bueno, vamos a la Dungeon. Que es lo que nos ocupa en este tutorial. Y aquí se entraría. Portal al Templo de Pharos. Nivel 20-30. Esta Dungeon es igual que una Dungeon de Furia. No recuerdo ahora mismo el nombre. Pero también está en Mapadón. Se diferencia en algo, pero prácticamente es igual. Esta es un poquito más pequeña. Y la de Furia, pues lo que es la cueva, los detalles y todo eso, es exactamente igual. Ya los moths y eso cambian. Pero ya lo veremos en el lado Furia. Pues bueno, esta es la... Por aquí hemos entrado al Faro. A la Dungeon de Faro. Y vamos a llegar, pues, hacia el boss. Como toda Dungeon, tenemos un boss. Aquí tenemos una... Una araña al principio. Tiene un veneno muy chungo. Aquí podéis la vea muy bien en dúo o en alianza. O si sois fuertecito, pues podéis la vea solo hasta nivel 30. Por supuesto, hasta nivel 24, 25 le veréis muy rápido. Y ya a partir de ahí, pues, costará un poquito más. Bueno, pues, para llegar al boss hay que seguir todo recto. Todo, todo, todo recto. Pero os voy a indicar. Aquí a la izquierda hay una sala. Como veréis, aquí está lleno de arañas de estas. Que son muy buenas para levear. No os he comentado mientras voy hacia allí. Hacia el boss. Estos mods de aquí no sueltan armaduras ni armas. Solamente sueltan ítems, encanto, pócima y también lápices de nivel 2. Aquí a la izquierda tenemos otra sala. Seguimos recto hacia el boss. Ahora, aquí a la derecha tenemos tres salas. Que son muy buenas para levear también. Ahí tenemos una sala. Allí enfrente otra. Y aquí a la derecha otra. Pero para el boss, como os he dicho, tenemos que seguir adelante. Estos dos que nos encontramos aquí nos pueden paralizar. Nosotros, todo para adelante. Aquí a la derecha tenemos otra sala. Ya nos vamos acercando hacia el boss. Aquí a la derecha otra sala más. Pero seguimos adelante. Todo el resto, como veis. Para llegar al boss hay que seguir todo el resto. Y es lo que os comenté. Que todo esto os sonará familiar a los de furia. Es muy parecido a esta dungeon con una de las de furia. Bueno. Todo el resto tenemos que seguir hasta aquí. Y ya allí tenemos al boss. Que lo habéis visto. Y a la izquierda tenemos una sala. Y a la derecha otra. Aquí en estas tres salas es donde más se suele subir de nivel. Ya después, esta es la sala del boss. Y después tenemos aquí un caminito con otras dos salas más. Aquí no hay nada. Pero aquí sí hay unos cuatro mobs, más o menos. Y ya tendríamos un portal hacia la salida. Y bueno, vamos a ver al boss. Este de aquí, Paros. Tenéis que tener mucho cuidado. O venir bien preparadito. Vamos a ponerlo todo lo necesario. Porque este tiene un debuff muy... Que pega bastante fuerte con ataque mágico. Y además te ralentiza. Bueno, pues... Vamos ahí lo que voy a hacer. Tenéis que tener cuidado. Porque esta sala, si nada más entráis o le pegáis a alguno desde lejos. Se van a venir varios a por vosotros. Así que tenéis que tener cuidado. Yo directamente voy a ir a... A por todo. Y aquí tenéis a Paros. Vamos a sacarle una fotito mientras viene. Así. Ahí se ve bien. Bueno, yo es que tengo un buen sed y por eso no me hace mucho daño. Y bueno, es de... De viento. Veis, este es el de búsqued mecha turbulencia. Que hace bastante daño. Y nos reduce... La velocidad de ataque y de movimiento. Y también nos tira esto de aquí a aplastar. Que... Esto de aquí nos pone también lento. Así que... La velocidad de ataque es lenta. Bueno, vamos a... A ver si matamos a todos, poquito a poco. Sí, estoy matando con una cura en nivel 28. Como veis. Aquí en Chaya Goldenera. Pero bueno, este sed... Me lo ha dejado prestado mi maguito. Me voy a poner algo de MP. Que no tengo nada. Y bueno, vamos a ver lo que nos cae. Este suele tirar armas de nivel heroica. De nivel 25 al 30. Que son las que más se utilizan en PvP 20-30. Y también un lápiz, como habéis visto. Vamos a salir de aquí. Y vamos a ver lo que nos ha caído. Bueno, pues en esta ocasión nos ha soltado unos guantes heroicos de nivel 29. Para guerreros y guardianes de la facción Furia. Y... Lo que os he comentado. Suelen tirar, pues... Armas o armaduras para PvP 20-30 heroica. Y bueno amigos. Pues nada, esto es todo. Por este dungeon. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos veremos en el siguiente dungeon. En el siguiente vídeo. Pues un saludo amigos. Hasta luego. ¡Gracias por ver el vídeo!